¡Hey! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo capítulo De Mafia 3, el día de hoy estamos Continuando en el punto donde lo dejamos En el episodio anterior voy a recargar Mi munición completamente Traigo la metralleta y traigo La pistola, creo que con eso Es más que suficiente para comenzar El episodio, ya adelanté algo ¿Qué hice? No, no manches, ¿de veras? Eso estuvo Pésimo, eh Lancé una granada Como si nada Y eso ya valió gorro, sí Definitivamente, ¿este qué? Señora, no se le ocurra, no señora, no lo haga ¿De veras? Yo no quería señora Pero ¿cómo se le ocurre a usted querer venir? Se está viendo Que se están matando unos mafiosos, no se le habla a la policía Se echa a correr porque la matan a usted Por chismosa Eso es lógico Lo hice muy mal, no sé ¿Por qué aventé por accidente esa Esa granada, pero bueno, híjole No, 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 quítate No puedo creerlo ¿De veras? Me lanzaron una granada a mí Y yo me quedé ahí como aboso parado Bueno ¿Qué les decía? Sí, estuve adelantando algunas misiones De esas de provocar a los jefes Ya saben, son demasiado repetitivas esas misiones La verdad ya me cansaron esas misiones Porque son demasiado repetitivas Así que lo que voy a hacer Es brincármelas E irme directamente por los jefes Las misiones principales Y ya Todo lo que son Eh... Las provocaciones Y los golpes Eso Yo lo voy a hacer fuera de cámaras Porque ya la verdad Eso está demasiado repetitivo Así que ¿Dónde está el mono? No lo veo ¿Quién me disparó? ¡Ah! Ya te vi, infeliz Ya te vi, ya te vi, ya te vi Bueno Y no nada más lo vi Sino que creo que ya me deshice de él No sé por qué estoy recargando tanto esta arma Si en realidad ni siquiera lo ocupa ¿Granada? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mira, ahí cayó rebotando Bien Lo malo es que con esta arma no puedo correr Eso es algo muy malo Que con esa arma no se puede correr Pero pues ya qué Vamos a subir No sé si subir A ver Que hay unos tipos Sí, sí te veo Sí, sí te veo Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Pero no sé si sea enemigo No, sí es Sí es enemigo Eso está claro Eso está claro que es enemigo Voy a agarrar la pistola esta ya Para hacerles más daño Porque lo del sigilo se terminó Cuando se acaba lo del sigilo Pues no queda más que hacer Que quedarse con esta arma La chida Bien Bien ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Síganle cayendo, eh Síganle cayendo, brodys Síganle cayendo Bien Uno menos Uno menos Bien, bien, bien Bien Recargando, recargando, recargando Bien Ah, pensé que le había dado en la cabeza Ahí está A este sí le doy en la cabeza ¿Cómo no? ¿Cómo carambas, no? Fíjate, en el mapa, Epsilon Atento al mapa Porque si te llega uno por atrás Estás Estás muerto Aunque ahorita no me falta mucho Para morirme Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Muerto, muerto Bien ¿Quién dijo eso? Lo escucho Pero no lo veo Creo que está dentro de esa habitación Y le está disparando a la pared El baboso Por mí está bien Mientras le dispare a la pared Todo está bien Uf Llamero, acabamos con esto Llamero, acabamos con esto El tipo este está por acá Aquí está este, mira Este Este es uno De los que yo estaba buscando ¿El otro dónde está? Está abajo ¿O está arriba? No sé si está abajo O está arriba Creo que está arriba A ver, vamos a subir Por aquí Sí, aquí está Aquí está, míralo ¡Eh, eh! Puro puño limpio Puro puño limpio Perfecto Otro menos Esta pistola, en serio Que sí sirve No es sigilosa Cuando se termina el gisilo Cuando se termina el sigilo No hay mejor que agarrar esta pistola Porque Sí te defiende Sí te defiende Pasadena AR-30 Nah Nah, me quedo con mi ametralladora ¿Dónde está? Aquí está, míralo Él es Johnny Johnny Dos Pitos Johnny Dos Pitos Muérete 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 Listo, se acabó ¿De veras él es boxeador? Enfréntate a Johnny Dos Pitos Según yo, él era un boxeador No tiene facha de boxeador La verdad, eh Le falta mucho peso Para poder ser boxeador a ese mono Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Agarramos este coleccionable de acá Y vamos a terminar con este Este es el primero de hoy, eh Falta otro más Y el que sigue es un pez gordo ¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando con los Marcano? Me vale Sí La respuesta más sencilla de todas Sí Sí sé cuánto tiempo llevas Y precisamente por eso te mueres Negocio asegurado ¿A quién se lo vamos a dar? Mira, Cassandra me da dinero Y un favor Vito Sobrealimentador aumenta considerablemente La capacidad máxima Y la aceleración de todos los vehículos Neumáticos antibalas Óyeme Esta es buena, eh Creo que esta se la voy a dar a A Burke Porque necesito los neumáticos antibalas De pronto Si se necesitan De repente Si quiero defender South Downs Voy a necesitar algo de ayuda Sí, claro Pero espero que te acuerdes de mí Al repartir el territorio Cállate Todavía de que te estoy dando este lugar Y... Y te quejas Vas a ganar un dineral Esta gente de veras Son limosneros Y aparte con garrote Todavía de que les estoy haciendo el favor De repartirles el territorio acá Administrarlo Y la fregada Y se ponen sus moños, ¿no? Se ponen sus moños Y cuando el señor Clay Mató al último, eh Capo Fue cuando atacó A Sal Marcano Mire Como dije antes Es el mismo operativo Que en Vietnam Si quieres acabar Con el cabrón Que está al mando Atacas a sus hombres Infraestructura Elimina su capacidad De respuesta Y antes de que se entere Se habrá quedado Completamente Solo Con el culo Al aire No, hombre Pues que estratega Me salió el Donovan, eh Estratega ¿Es pariente del boxeador? No Supongo que no No, no lo soy No, no lo soy Pariente del boxeador Ah, mira que carrazo Me dejaron aquí Pues sí, de hecho es mi carro Voy a tener que surtirme De munición Antes de hacer La siguiente misión Dice Habla con Donovan Sobre Álvarez Ya tenemos que irnos Sobre un pez gordo Miren De hecho aquí hay uno Y aquí hay otro Mata al juez Habla con Donovan Para matar al juez Y rescata a Álvarez Habla con Donovan Sobre Álvarez Donovan Tiene información Vámonos por esta Vámonos por esta de acá Y a ver que resulta Le voy a dejar el coche adelante A ver si Si no se enoja El Donovan Tengo el nombre de tu juez Cornelius Holden Ha hecho que llamen a Lou Que no me altere Casi me topo con ese lunático, Lou No me pagas los sufrieros No sigas por ahí No sigas Cornelius Nunca se sabe Quien puede estar escuchando Debes controlar esa mierda ¿Me oyes? Porque hasta que lo hagas El juicio de tu hermano No irá a ninguna parte No hace falta Que te pongas así Enviaré un coche Con dos De mis mejores hombres De ellos Podrán mantenerte a salvo Tienes 60 años Los subnormales de este estado Eligieron a Cornelius En 1951 Deberías saber algo más Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall Los mató un hombre Llamado Hollis Dupree Dicen que les pegó un tiro Cuando fueron a su casa A pedir ayuda Hollis alega defensa propia Dice que creía Que iban a matarlo Cornelius es el juez Al frente de ese caso Matarlo causaría Una conmoción Cornelius es un capullo Engreído del sur Matarlo provocará Mucho más que una conmoción Espero que sirva Como mensaje De que esos mamones Deberían haberse extinguido Hace mucho Ese es el coche Del que hablaba Lou ¿Está habilitado? He conseguido el pedido Es una personalización completa Muy resistente Aguantará mucho castigo Pero no es imposible Cornelius saldrá De un momento a otro Así que esta es tu oportunidad Sigue una ruta Desde que se inició El juicio no Pero hace una o dos paradas De camino a casa Puedes matarlo entonces O cuando vaya por ahí En el coche Vale Creo que la mejor estrategia Es matarlo cuando haga Una parada ¿No? Creo yo que sería La mejor estrategia Porque tratar de destruirlo Así a puro balazo Seguramente no tiene Neumáticos Antibalas Y Los cristales Cuidado con los polis El pobre hijo A ver Mata al juez Ya eso es toda mi misión ¿No? Mata al juez Hollen La situación está complicada No se me ocurre Cómo podría Matarlo ahorita Pero si dice Que en algún momento Hacer en alguna parada Pues supongo que Que ahí es en donde No, no manches Te vas a quedar atorado De aquel lado No, no No, no es cierto ¿Cuál sospechoso? ¿Cuál sospechoso? ¿De cuál sospechoso hablan? Necesito mi coche Definitivamente Aquí está mi coche Necesito subirme a él Seguirlo de forma tranquila Y sigilosa Hasta Hasta donde llegue ¿No? Ahora que ya estamos aquí Se me ocurre que Que mejor idea Pudo haber sido Este ¿Cómo se le llama esto? Comprarme la Comprarme lanzagranadas Pudo haber sido Un mejor plan Pero Pues no hay nada más Que hacer Creo que ya me lo reventé Creo que sí Creo que ya Buscado Sí, ya Ya me lo reventé Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Lárgate, lárgate Lárgate, Linton Ay, no manches ¿De veras? ¡Salté! ¡Rápido! Si me hubiera comprado El lanzagranadas Esto hubiera sido Mucho más fácil Pero lo que tengo que hacer Ahora mismo Híjole Ya me poncharon Los neumáticos Ni modo Tratar No, no es cierto Pensé que sí Pero no, no es cierto No me los han ponchado ¿Será que funcionó Lo de Lo de la mejora De Burke? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahorita pierdo A la policía Ya salí del círculo Exacto Exacto Me voy a meter por acá Para que no me vean Híjole, sí me vieron Sí me vieron Me la puedo quitar de encima Creo que sí, eh Ahí está Perfecto El pobre hijo De su repipín chamaco Habla con Donovan Sobre el tío Lu Ya Esta misión quedó cumplida Estuvo buenísima Ahí ya nos reventamos A dos jefes Así de De la nada Eso de lanzar granadas A lo baboso Está buenísimo Yo voy a pedir ahorita Suministros Y nos vamos a ver en Habla con Donovan Sobre el tío Lu Mira nada más Un montón de misiones Principales Pero de las De las buenas, eh Ahorita nos vamos a esta Déjenme comprar suministros Y nos vamos allá Pam, 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 pam Cos I'm only Ay, perdónenme señora Me planché a alguien ahí Pero ustedes son testigos De que se aventó a la calle O sea, no manchen ¿Cómo piensan que la voy a esquivar Si la estúpida se avienta Media avenida? Pues obviamente Que la voy a apachurrar señora Por favor Sea prudente Sea prudente Míralo El Donovan El Donovan bien saludable Ah, no, pues sí ¿Es que vas a pegarte con los abusores? Debo hacer calistenia Para la tensión Tres veces por semana Hay sangre en tu camisa Ah Sí Me corté al afeitarme Tengo algo que decirte Ha aparecido Álvarez Hace poco intercepté esta llamada Compadre, no me estás escuchando Estás tratando de matarme, brother Te casi no lo cuento No entiendo nada de lo que dice Parece muy asustado Básicamente Álvarez está acojonado Y quiere salir por piernas de vuelta a Cuba Quiere que su querido tío Zárraga Venga a rescatarlo ¿Y qué dice Zárraga? Le dijo que se reuniera con él En el faro al sur del Bayou Que un barco le recogería Será mentira Zárraga fue policía en La Habana En los tiempos de Batista Y también se encargó De la seguridad De los casinos de Sal Se conocen desde hace mucho En cuanto Zárraga colgó el teléfono Llamó a Sal Y le dijo Dónde podía encontrar a su sobrino Así que debo llegar allí Antes que los hombres demarcaran Sal no se andará con chiquitas En lo relativo a Álvarez Así que asegúrate de hacerlo bien Ok Nada más Un pequeño detalle Una pequeña observación Que me gustaría hacer Y es que eso de De la sangre en la camisa Eso de que me corté al afeitarme No sé No sé Miren Pónganse a pensar Digo A lo mejor estoy spoileando Pero Digo no estoy spoileando Para mí es una suposición Yo sé que A lo mejor muchos de ustedes Ya terminaron Mafia Mafia 3 Ya saben en qué acaba Ya saben la historia Yo no Yo simplemente voy a sacar Una suposición Voy a utilizar mi intuición Para decirles Qué es lo que creo Que sucede Tal vez estoy equivocado Tal vez estoy en lo correcto Eso de que tenga camisa Que tenga sangre en la camisa Y que diga Me Me corté al afeitarme Pónganse a pensar Donovan Se supone que es de la CIA ¿No? ¿Qué estaría haciendo Un agente de la CIA Ayudándole a un Asesino maníaco Como Lincoln Clay? Porque Seamos honestos Lincoln Clay Es el heraldo De la muerte Él a donde va Hay muerte Por todos lados Entonces ¿Qué haría Un agente de la CIA Ayudándole? ¿Sabe que Tarde o temprano Le van a dar en la torre Por eso? Que lo van a atrapar Que lo van a descubrir Pero Lo hace como si Le valiera un carajo ¿Qué motivos tendría Él Para que todo Le valga? Para hacer las cosas Sin Sin temor a nada Eso de sangre En la camisa Me parece Como si estuviera Enfermo Y hubiera Y hubiera salido Sangre de la boca ¿Cómo se le llama eso? Eso es una enfermedad ¿Cómo se le llama? Eh No me acuerdo ¿Quieres decirle a Marcano Machacando al tío Lou? Lou Marcano Sobornaba a un juez Del distrito Llamado Cornelius Holden ¿Correcto? Sal Marcano Gastó mucho Para meterse a Holden En el bolsillo Mucho dinero Los jueces No son baratos Con Holden Fuera de combate Sal debía buscar A otro capaz De legalizar el juego ¿Y esa persona Fue el senador Del estado Walter Jacobs? Eso es Solo tenías Que hacer Una cosa Lou Mantener a Holden Vivo hasta la resolución ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso Sal No es culpa mía Nunca tienes La culpa de nada Si no fueras mi hermano Yo mismo Te pegaba un tiro Bueno, escucha Conozco a un tipo Un senador del estado Llamado Jacobs Está en el comité De ingresos Y asuntos fiscales Tiene mucha influencia ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto Le gusta follar Con las mujeres Que no son su esposa No voy a retorcerle Las pelotas ¿Comprendes? Esta vez debemos ser listos Sí, sí, sí Claro ¿Qué tal si le organizo Una colecta de fondos En un barco por el río? Que disfrute Que pase un buen rato Que folle un poco Y todo eso Este puto casino Me está volviendo loco Si se va a la mierda Estamos jodidos Todos Elegiré a los invitados Me aseguraré De que estén al tanto Luego damos un largo paseo Por todo el bayou Con licor a discreción Cuando vea el percal Jacobs tendrá que hacer Todo lo que queramos Lou Marcano Conocía a todo el mundo Políticos Comerciantes Abogados Banqueros Insistían que lo llamaran Tío Lou Y básicamente Era el papá Noel Del French War Según Los informes policiales Los señores Marcano Y Jacobs Fueron asesinados En una colecta De fondos En un barco Lo que tiene el bayou Es que es un sitio Muy grande Puedes causar Una explosión De tres pares de cojones Y nadie se dará cuenta O sea Que eso es lo que hice O ¿Qué caramba Se está diciendo Que lo pase bien Dice Mata al tío Lou Lou es muy quisquilloso Con esas cosas Siempre hay que hacer El mismo trayecto Cuando va de crucero Por el bayou No quiere que le pase nada A su querida delfín Ese será el menor De sus problemas ¿Has revisado la zona? Ah caray ya me equivoqué Por el otro lado Tiene que pasar al lado Ya lo tengo preparado Para estallar Solo tienes que conectar El cable del cebador A cada bomba Y luego detonarlas Tienes el detonador En los pies Vale Aislar y matar La especialidad De Lincoln Clay ¿Qué pasa? Es lo del barco ¿Verdad? No digo Que lo sea Ni que no Debes superarlo ¿Cuántas patrullas Fluviales hiciste? ¿40? ¿45? 52 Pero eso no es lo importante No sabes lo que es Subirse a un barco Sabiendas de que esa mierda Se va a hundir No me gusta tío Mira tú vuelas El cargador de carbón Boom Luego saltas a bordo Y matas a Lou Y a los demás capullos Me juego algo Me juego algo A que ni te mojas ¿50 ¿50? 40 60 Aún así Estos ya hasta están apostando Con las cosas Les dije que íbamos a reventar Alguien Eso de las explosiones Me gusta A mí me gusta Todo lo que explote Así que vámonos para allá Si entendí bien Lo que dijo Donovan Esto es una mina Una mina de carbón O algo así Y hay este Sigues Sigues ¿Por dónde entro? ¿Qué carambas? Tengo que poder entrar Aquí hay una escalera Mira Mira qué bueno Mira qué bueno Voy a ir sacando mi arma No sé si haya Sí Definitivamente tiene que haber enemigos Porque ya me dijo que Que estoy en una Intrusión A ver vámonos agachadito Aunque aquí no se ve nadie No ya vi uno Ya vi a uno Creo que le puedo dar Desde aquí No estoy seguro Creo que va uno hacia allá Sí De hecho ¿Qué demonios esto es? ¿Cómo se nos ha escapado? Listo Me deshice de todos ¿Y por qué te callas Epsilon? Nada más Nada más Me gusta concentrarme A la hora de que estoy disparando Me gusta concentrarme bien Ok Ya está el primer detonador Y lo más feliz de todo Es que los enemigos Creo que eran todos Ya me los chute No puedo creer que el cableado Ya esté hecho Nada más es cosa de poner los Los detonadores Y ya sé Donovan Se avienta un buen trabajo Felicidades para Donovan Porque cuando hace algo Lo hace bien Lo hace de maravilla Aquí arriba no se ve que haya nadie Ponemos esto por Justo aquí Bien Ahí está excelente Ahí está excelente Lincoln Uno más Y nos largamos Tenemos que ¿Por qué tenemos que destruir esto? Digo Digo ya sé por qué Pero por qué Es demasiado Demasiado material Reciclable Una pérdida tan grande Por ejemplo Imagínense ustedes Pónganse a pensar En la época pirata Cuántas batallas de piratas No se realizaron No se realizaron en el mar Los piratas robaban Oro por toneladas Toneladas y toneladas De oro robado Que llevaban a bordo De sus barcos Y durante esas guerras Navales Ese oro se quedó hundido O sea Bajo el mar Hay tanto oro Toneladas y toneladas De oro hundido Y nosotros acá sufriendo en tierra Porque no hay oro Se está acabando Cada vez es más caro Porque se está terminando Es triste Tener que deshacerse De estas cosas Ahí va ¿Ya? ¡Ah! Bueno ¡Ja! ¡A todos! ¡A todos! ¿No? Eso Ya lo frenamos Y se hunde Y si no se hunde Yo me encargo De matarlo personalmente ¡Hemos chocado! Seguro creo que al senador Creo que al senador no Nada más al tío Lou Es el único Que tengo que matar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí sí no alcancé a entender Que... ¿A qué se refiere? Mira Personas ahogándose De todos... En todos lados Digo Son personas inocentes Y Lincoln Los ahoga a todos Por igual... ¡Uy! Un cocodrilo No manches Casi me traga a mí Bien Sacamos esto Aunque Creo que si lo hago En sigilo Sería mejor ¿No? Me voy a ir directo Hacia donde Me marcan el objetivo Aunque este chaleco Antibalas Se ve tentador Se ve tentador El chaleco Antibalas Bien Vi que había alguien aquí Pero ya no lo encuentro Están de este lado Lo voy a deshacer de ellos Por cualquier cosa De aquí De aquí salió Justo de este lugar Vamos, vamos Siganle echando ganas Señores Siganle echando Este barco No se puede hundir No, no, no Que no se les hunda Que no se les hunda El barquito Cuidado, cuidado Por aquí hay un... No No es aquí Supongo que será En el siguiente piso El tipo este Va a estar en el siguiente piso Uff Aquí está lleno de enemigos Creo que es por aquí No sé Presidento Bien Perfecto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tengo que matarlos Tengo que matarlos De uno por uno Por... Muerto Híjole, ya me vieron Ahora sí Lo bueno es que aquí No pueden llamar a sus refuercitos Aquí... No, no Una granada Bien Bueno Sobreviví a la granada Eso ya es ventaja Sobreviví a la méndiga granada Y eso que me cayó enfrente Y eso que me cayó enfrente Híjole Eso estuvo cerca Aquí está Híjole, pero ¿por qué no le puedo dar yo? Qué mal, eh Qué mal Ahí sí le doy Ahí sí, bien Perfecto ¿Quién más? ¿Quién más viene? Ya te vi, ya te vi Mono, no te escondas Otra granada me lleva Vámonos Aléjate, Lincoln Y recarga Ya de paso Ya que estás en eso Recárgale Recárgale Muerto Y... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que falta? Allá lo vi Asoma la jeta ¡Asoma la jeta, mono! Eso Eso Perfecto Ya nada más es cosa de su... ¡Oh, no! Hay uno arriba Bien Y ahí hay otro Bien Y creo que ya No, 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 no Creo que ya Son todos No escucho nada No escucho ni mi propia voz Con tanto grito De las señoras estas No escucho Ni mi propia voz Voy a cambiar de arma En este punto ¿Qué es esto que hay aquí? Dice que hay cosas En el segundo piso Pero no sé si valga la pena Agarrarlos o no Vamos Con esta arma equipada Seguimos avanzando Seguimos avanzando ¡Uy! Eso estuvo cerca, eh Eso estuvo cerca A cubierto, Lincoln A cubierto Y aquí te curas Bien Cuidado Cuidado Ahí me aceleré demasiado Y tengo que irme con más Con más cuidadito Porque esto cada vez Se va a ir poniendo más canijo Ya te vi Ya te vi, ya te vi Bien ¿Muerto? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está otro Bien Ahí está otro Bien ¡Jule! ¡Uh, jule! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Y queda uno Queda uno Está Aquí dentro ¡Híjole! No le atiné ¡Ja, ja! Ese no le atiné ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Bien! Me voy acercando más, eh A su jefe A su patrón Vienes de la escopeta Ya saben que este es el peligroso ¿Todo? ¿Ya? No me voy a confiar, eh No me voy a confiar de más Porque en cualquier momento Puede salir un mono y ¡Híjole! ¡Esto se está volteando! Este mendigo barco Se está volteando cada vez más Aquí está No, este no Este no es Este no es Cuidado, Lincoln No mates gente inocente, digo Ya sé que a ti te vale Pero no mates Trata de no matar gente inocente, por favor Trata al menos Trata al menos de no hacerlo Nadie por aquí Hay alguien arriba ¡Ah, caray! ¡No, no, no, no! ¡Ponte al cubierto! Bien, gracias ¡Fuerto! ¡Uy! ¡Se los dije! ¡Cuidadito con ese! Cuidadito con ese Que estaba bien escondido Y casi me tuerce A ver Veo una señora por ahí Creo que es buena gente No la voy a matar Siguiente piso Siguiente piso Cuidado, señora, eh Cuidado que me la reviento Y sin querer ¡Oh! Explosiones, explosiones por todos lados ¡Señora! ¡Se está quemando, señora! ¡No se preocupe! Yo la... Bueno, no Le iba a decir que yo la apago Pero... ¡Oh, bueno! Se cayó uno ¡Qué bueno! Se cayó uno Híjole, creo que... ¡No, sí! La lancé en el... No, no es cierto Pensé que sí la había lanzado En el lugar correcto Pero no La lancé muy lejos Muerto 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 Bien No, todavía no Ahora sí ¡Ah, mi carne de negro! Diga, gente racista ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? O sea, ellos dicen negro Pero te lo dicen con... Con racismo Con odio ¿Por qué, señores? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no podemos decir Que todos somos humanos? Y se acabó Y se acabó Y al rato que conquistemos Otros planetas Van a decirle a los marcianos Marcianos Y a los terrícolas Terrícolas, ¿no? Van a discriminar A los terrícolas Y van a discriminar A los marcianos Que porque naciste en Marte Y que porque naciste en la Tierra No, hombre Esto nunca se va a acabar ¿Nadie? Pues... Pues haz tu mejor esfuerzo Gordito Haz tu mejor esfuerzo Que yo aquí te voy a estar esperando Aquí viene Aquí viene De hecho... ¿Dónde está? De hecho está por fuera, eh El tipo este está por fuera Pensé que estaba por dentro Pero no ¿Le podré disparar a través del vidrio? ¡Híjole! Esto ya me está troleando Esta cosa Ya nada más me está troleando Asómate ¡Sómate, hijo! No Va a abrir la puerta Lo más probable No, de hecho ya está acá ¡Muerte! Bien Eso es todo lo que necesitaba Deshacerme de él Porque está a mis espaldas Y dejar a cualquiera de estos monos A tus espaldas Es peligroso ¿Por aquí? Ok, por acá Y luego ¡Súbete, Lincoln! ¡Súbete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo no? ¿Cómo que no se puede? ¡Taleco, antibalas! ¿Dónde está? Me parece como si hubiera un chaleco antibalas Por aquí está Precisamente Bien, este yo me lo llevo Y me va a ayudar bastante ¡Ya, agárralo! Ya no voy a poder atinar a gusto los disparos ¿Eh? Con todo esto ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estoy en la cabina del capitán Y hay un arma Digo, es un arma buena Pero... Oye, y tiene buena puntería Creo que sí me la llevo Creo que sí me la llevo Puede que sí la necesite Bien, por acá Al tiro, ¿eh? Porque yo había visto un punto rojo Por aquí en algún lugar Así que me lo voy a llevar tranquilo Tengo que bajar por aquí, creo Y en aquí nada Ya lo tengo Quiero escuchar qué dice No lo quiero matar tan rápido ¡Eh! Te ven, Lincoln Escóndete Listo Ya me deshice de él ¿Quién falta? Ya me lo... Ya me lo torcí ¿Qué sigue? Pues ya El senador es el que se escapó Nada más tendría que ir por él Y a ver qué sucede A ver ¡Oh, no! No, no, espérate Es que esta cosa hasta... Hasta me saca de... ¡Guachen, guachen! ¿Cómo me...? ¿Cómo me saca...? ¿Y no me puedo poner a cubierto? ¿De veras? Ok Muerto No, no le di Bueno, sí le di, pero... Pero no fue suficiente para matarlo ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Mendigo barco! Ya, voy a sacar esta Se acabó Se acabó ¡Asómate! Y cuando se asome se va a mover el barco No, bien Bien dado Bien, perfecto ¡Jole! No le... No le puedo atinar ¿Cómo puedo mover? Muerto Bien Recarga, recarga Este combate sí estuvo bueno, ¿eh? Estos combates largos sí me gustan ¿Ví a uno allá arriba? No estoy seguro Pero creo que sí lo vi Vamos a lanzar una granada Por allá a ver cuántas cucarachas salen Me voy a poner aquí Me voy a sonar a ese de allá Creo que sí le di, ¿no? ¡Uh! Muerto Bien Con que no empiecen a lanzar granadas Con que no empiecen a lanzar granadas Esa caja no se rompe Me lleva ¡Oh! ¿Qué pasó? Hasta se lagueó esta cosa De tanto ímpetu ¡Changos! Ya me quedé con poquitas balas y todo Por agarrar aquella pistola Bueno, bueno, bueno Voy a subir No me queda más que subir Acabo de estar todos de este lado ¡En la pata! ¡En la pata, Lincoln! ¿No le das en la pata? ¿De veras? Voy a quitar el color negro de un plumazo ¡Oh, sí! Muere Bien Uno menos Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda No, no hay nadie Allí sí que veo uno Pero ya se escondió ¡Cobarde! ¡Cobarde! Se me escondió ¡Vámonos! Y el otro está justo aquí Justo ¡Hackela! Va a subir Va a subir Es lo más probable ¡Muerto! ¡Listo! Ese era el último Voy a recuperar mi granada Un poquito de munición de De mis armas Aunque creo que ya tengo suficiente Creo Que ya tengo suficiente ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ya! Vamos a entrar a la cabina Donde sea que esté escondido el tío Lou Pensé que al que había matado Era el tío Lou Pero al parecer no era así Entonces ¿A quién maté? Yo estoy seguro de que maté a alguien Y pensaba que era él Pero se alcanzó a ir el desgraciado A lo mejor maté al senador ¿Quién sabe? A lo mejor ¡Ay! Ni siquiera es por aquí Es por abajo Lincoln ¿Ya ves? Es por este lado Sube El tío Lou Seguramente va a estarme esperando Con un arma Con un arma choncha Un arma fuerte ¿Cómo abro esto? Ahí está Ábrelo Cinemática ¡Claro! No ¿O sí? Sí Quieto ahí Puto Spaghetti ¿Pero qué coño? Spaghetti Un paso más Y me lo cargo ¿Crees que me importa Lo que le pase a un político? Por favor Por favor Yo ni siquiera sé Qué está pasando ¡Mátalo! Se cayeron todos ¡Lincoln! Es el momento Mátalo Mátalo ¡Ay! ¡Oh! ¡Saxilación! El senador valió Yo salí volando Con el tío Lou Nos cargó a todos ¡Ay! Voy a tener que quitar Esta parte del video Por el audio Porque Tiene música De los Creedence Y eso es copyright Lo siento Lo siento Lo siento chavos Voy a tener que quitar El audio aquí Pero está Yo les hago Los efectos especiales De hecho aquí Aquí puedo Bajarle El El volumen Voy a quitar el volumen De las De las escenas Por ahorita Y ya Con eso quitamos La música de los Creedence Y los efectos especiales Se siguen escuchando Chale Perdí mis armas Perdí mis armas Y ahora lo que tengo que hacer Es matar a este infeliz Y sigue disparando No sé por qué ¡No me dispares, gordo! ¡No me estés disparando, infeliz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí lo alcanzas, Lincoln! ¡Sí lo alcanzas! Nada de que no lo alcanzas ¡Vamos, en el tronco ¡Vamos, en el tronco! ¡Escóndete! En el tronco ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Tengo que alcanzarlo! Tengo nada más que un... No tengo nada más que una navaja Eso es lo único que tengo para alcanzar este mono ¡Aquí estoy! ¡Ya te llegó! ¡Ya te llegó! ¡Adiós! ¡Esperen, esperen! ¡Ah, bueno! Faltaba el audio Pero ya que se le va a hacer Continuar Omitir Continuar ¡Escucha, tengo dinero! ¡Puedes quedártelo todo! ¡Pero no me mates! No quiero tu dinero Quiero enviarle un mensaje a tu hermano, el marica ¿Sí? ¡Lo que sea! ¡Sólo dilo! ¡Sólo dilo! Se lo descabechó ¿O sí? No, no, no Sí debe haberle mandado un mensaje, ¿no? No, sí Sí se lo echó ¡Dios todopoderoso! ¡Ja, ja! Se lo torció y lo dejó en un monumento El senador estatal Walker Jacobs Murió esta mañana Víctima de una explosión a bordo de un barco en el río El empresario local, Luis no sé quién Una docena de donantes que habían asistido a la colecta Bla, bla, bla Pero cuando Lincoln dejó su cuerpo Enviserado En una estatua conmemorativa La gente Estaba horrorizada Pues me imagino, ¿no? Soy como Jack el Destripador Todo un psicópata ¡Ay! Lástima que no le puedo volver a poner el audio Pero bueno Ni modo Así se queda este asunto Chicherto Oh, ándele Ándele, ándele Ya le salió el tiro por la culata Claro, lo que quieras Esto sacude este país Y con lo muerto ¿Puedo meter pasta en el bolsillo de otros? ¿Puedo meter pasta en el bolsillo de otros? Eso pasa por entrar en zonas que no me importan Los irlandeses merecen conservar esta parte de la ciudad Solo te digo que no he venido a convencerte, hermano Ya van dos veces que eliges a otro en vez de a mí Y ni siquiera necesitas mi ayuda para controlar el territorio Así que ahora convénceme tú de que no abandone esto Empezando por darme esta parte de la ciudad Siempre es lo mismo A ver, si voy con ella Me liberan esta arma que es como una bazooka Hartman Perfora la armadura Todas las ventajas De una potencia impresionante Sí, definitivamente esto es como una especie de... De bazooka Pues ya decidí Se lo voy a dar a ella nada más porque me da la bazooka Me parece que esto es perfecto para Cassandra Mira que he sido necio al creer en ti en algún momento ¡Ya cállate, güey! No voy a estar escuchando a tus chilleros La próxima vez que vea tu culo negro Será para apuntarle con mi puta pistola ¡Ah, sí! El irlandés va a ser un problema Si tú quieres ¿Entendido? Burke y tú tenéis pasado Gente entre vosotros Pero debes olvidar todo y encargarte de esto Rápido Si Burke no sabe trabajar en equipo y conformarse cuando no se sale con la suya No es el socio que necesitamos Me ocuparé de él Pues sí Voy a tener que matar a Burke Así de la nada, ¿no? De la nada me voy a tener que sonar a Burke ¡Qué loco está esto! Bueno, pues sí, preferí quedarme con Cassandra y con Vito Número uno Cassandra es hermana, ¿no? Es barrio, es banda Y Vito me cae muy bien Así que Burke Además Burke es el que siempre se la pasa chillando Así que es una misión Que tenemos que hacer Porque tenemos que hacer Señores, yo hasta aquí voy a dejar este episodio Si les gustó ya saben dejar su like en la parte de abajo No cuesta nada Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Vamos! ¡Acelerate, Lincoln! Y nos largamos de aquí Y ese Burke Ya Adiosito para siempre Es un chillón Así que se va a morir Por nena Por andar llorando Todavía de que le di dos distritos Que le estoy dando trabajo a su gente No, no, no Así no se le agradece a Lincoln Así Gratis P-P-P-P-P-P-T-V